El quizá encuentre su lugar Entre el mar y la nada Es superstición Llegar en acción De las olas No es reacción Crímica inmersión De las olas Pisa en fondo el fin Sobre movimiento Y un desliz Ya sabe que dirá Que desapareció En el agua Que te cortiva Pulmones llenos De sal La libertad Se toma Sin más Dijiste Al verla Llorar Sujetaste mal En el punto cardinal Te perdiste Círculo polar Pensaste en mirar Las agujas Que te lastes Es un desastre Imagínate Se quedó en otro anochecer Retiraste Todas las cosas Que puedas Apartar En un día Invernal Ya sabe que dirán Ya sabe que dirán Que desapareció En el agua Crítico antifa Pulmones Llenos Llenos De sal La libertad Se toma Sin más Te dijo Al verte Llorar Más Más Se toma Es 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 Gracias.